Una representación de UGT ha presentado precisamente en el Registro General del Gobierno de Navarra una reclamación para que el Ejecutivo de Barcos rectifique en su decisión de no devolver el IRPF de las prestaciones por maternidad. Solicitan que se sienten a buscar soluciones para no cometer una discriminación con los padres y las madres navarras. El sindicato ha presentado las reclamaciones de 2014 para que entren dentro de plazo, aunque ha anunciado que en 2019 continuarán recogiendo todas las reclamaciones posibles. La situación era parecida en el País Vasco, lo que pasa que desde el principio se vio que había una voluntad política y buscaron la solución. Creo que aquí en Navarra lo que ha faltado es una voluntad política porque desde el principio no intentaron buscar una solución, sino que desde el minuto uno dijeron que no la iban a aplicar.